Estaba diciendo que vamos a utilizar un problema en el que nos aparece el campo eléctrico creado por cargas puntuales, distribuciones discretas de carga, que no me acuerdo de qué edición es, lo tengo ahí apuntado como problema 50 en el tiple. Este. Ese es el problema el que vamos a tratar. ¿Qué son? Lo que vamos a tener son dos cargas situadas sobre el eje Y, simétricamente, con respecto al origen de coordenadas. Este es el eje X. Este es el eje Y. Tenemos dos cargas. Una por aquí. Iguales, de igual signo. Una es Q y una es Q. Entonces, nos podemos preguntar varias cosas. Una pregunta sería determinar en qué punto sobre el eje X El campo eléctrico total de las dos cargas es máximo. Luego podemos añadir una tercera. Si tenemos el campo, naturalmente tenemos que calcular cómo es el campo en cada punto sobre el eje X. Y una vez que tengamos eso, para hallar cuál es el valor máximo, pues es como en cualquier función matemática, derivar el valor cero para ver máximos mínimos y puntos de inflexión. Ver si es comprobar en los puntos que nos sale cuál es el máximo y líquida. Podemos utilizar esto que estamos haciendo aquí, dos, para preguntarnos otra cosa, que es si colocamos una carga de distinto signo, menos Q, por ejemplo, Entonces, cuál va a ser el movimiento de esa carga a lo largo del eje X. ¿De acuerdo? Estas son las dos cosas que tenemos. Como ya tenemos el archivo con todos los dibujos en matemática, pues es lo más conveniente. Bueno, lo primero aquí. ¿Cómo va a ser el campo eléctrico total en puntos sobre el eje X? Vamos a cogerlos. Son cargas positivas. Vamos a ver en este punto, ¿no? Entonces, tendríamos… Esta sería… Uno de ellos, si esta es la carga 1, esta es la carga 2, sería el campo que crea la 1, la 2, perdón, este es el campo que crea la 1, habrá que sumar ambos, es decir, que tendremos un vector… La componente vertical se anula, son iguales, de signo contrario, pero la componente horizontal, por supuesto, no. Es decir, que X va a ser igual a 0. Uy, perdón, Y es igual a 0. Pero X va a ser igual a 0. Bueno, ahí lo tenemos. Muy bien. Pues para representarlo, está todo normalizado. O sea, que las X van a ser 1, las cargas van a ser 1. Aquí tenemos nuestra prueba. Fijaos que aquí ya estoy representando las fuerzas. Si tengo el campo eléctrico, ¿de acuerdo? Y ahora sitúo una carga negativa aquí, ¿cómo va a ser la fuerza que va a experimentar? Y ahora, naturalmente, va a ser lo que vale por el valor del campo eléctrico. El signo menos lo que hace es cambiar el sentido del vector. Es decir, que lo que tendremos aquí será, si este es E, F, A, T. Eso es lo que estamos viendo nosotros aquí en este caso. Y uno dice, bueno, uno lo mueve. Tenemos en gris el vector, la fuerza que ejerce cada una de las cargas positivas sobre la negativa, que está en azul. Dice el módulo. Hombre, cuanto más cerca esté la carga negativa de cualquiera de ellas, en principio, la fuerza que experimenta debido a una sola es mayor. Claro, porque es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Cuando la distancia es menor, la fuerza es mayor. Pero, claro, como tenemos las dos cargas simétricamente situadas, se está anulando la componente vertical. La componente horizontal va a depender de este ángulo. Es decir, que hay dos factores que juegan en contra. Uno, la distancia, y el otro, naturalmente, el ángulo, como de cerca nos estemos encontrando del origen de coordenadas. Si uno dice, anda, cuando está justo en el origen, uno pensaría, que fue lo que me comentaba, será máximo en el origen. En el origen, en la fuerza y el campo eléctrico va a ser nulo, va a ser cero, porque se contrarrestan exactamente el creado por una de las cargas con otra de las cargas. Según nos vamos alejando, uno dice, anda, va creciendo, va creciendo, hasta que llega un momento en el que estamos viendo cómo el vector en azul, que es la fuerza en ese caso, decrece otra vez. Es decir, que en algún sitio por aquí vamos a tener un valor máximo. ¿Cómo lo podemos calcular? Esa es la fuerza sobre la carga negativa situada en el eje x, solamente tenemos la componente x, por eso pongo fx, lo llamo, menos dos veces la constante de Coulomb por q al cuadrado, pues todas en módulo tienen el mismo valor, por x dividido por la distancia a cuadrado más x cuadrado elevado a tres medios. ¿De dónde sale esto? ¿Esta expresión? Fijaos, tenemos, vamos a cojernos en módulo, ¿cuánto vale euro? Kq, inversamente, si esto es x y esto es a, entonces tendremos x cuadrado más a cuadrado, eso es el módulo. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que vale este vector. Pero, claro, yo necesito la componente x, es decir, que tendré que proyectar, ¿de acuerdo? Que será por el coseno de ese ángulo. ¿Cuánto vale entonces este ángulo, el coseno de este ángulo tita? Esto va a ser igual, precisamente, a x, fijaos que esto también es tita, entonces tendremos x dividido por la raíz cuadrada, toda esta distancia, que es x cuadrada más a cuadrado. Es decir, la expresión que teníamos nosotros hace un momento ahí. Kq, x cuadrado, más a cuadrado, elevado a tres medios, aquí tengo la x. La fuerza que experimenta debido a la carga 1, tendremos, entonces, menos kq cuadrado, x, más a cuadrado, elevado a tres medios. Para la otra es igual, de tal manera que, entonces, la total, pues va a ser dos veces, es decir, teníamos nosotros ahí, y ahí viene este 2. Este 2, proviene precisamente de eso. Para hacer las representaciones gráficas, necesito normalizar, o sea, darle valores a A, a K, naturalmente, bueno, eso no sería... La C es constante por 1. Sí, Kc, para constante. No es que sea K por C, sino Kc. Entonces, aquí veis, esta es la misma expresión, donde aquí cojo 1 y para Q1 y para A1, todo ahí. Bueno, este es un archivo de hace ya dos o tres cursos, me parece, entonces, justo utilizaba esto en ese momento para introducirlo de derivar con matemática, como es en una sola variable, eso os lo podéis, ya me imagino que os lo sabéis. Entonces, nosotros podemos derivar e igualar a celo. Bueno, podemos, primero, hacer la representación gráfica de la fuerza normalizada, todos los términos. Fijaos cómo es la forma. Esta es la fuerza que experimenta la carga negativa situada sobre el eje X. ¿De acuerdo? Fijaos que para X positivos, la fuerza hacia donde apunta, hacia el origen. Fijaos que hay una posición de equilibrio. Sí, lo primero, la posición de equilibrio es donde la fuerza neta es cero. O sea, en X igual a cero, tenemos una posición de equilibrio. Si estamos en X positivos, pues vamos a tener una fuerza distinta de cero que se está ejerciendo con el sentido hacia el origen de coordenadas. Y lo mismo para X negativos. Es decir, es una fuerza que restituye. Es decir, que ya solo viendo esto, uno diría, ahí lo que vamos a tener es una oscilación como un pimiento de verde. Efectivamente, vamos a tener una oscilación. ¿Va a ser una oscilación armónica? No, yo no he dicho todavía nada de eso. Depende de cómo va a ser la amplitud del movimiento. Bueno, pero nos estábamos preguntando, antes de nada, porque ya me estaba adelantando, ¿dónde tenemos el máximo en la fuerza o en el campo eléctrico? Bueno, ahí es una explicación. ¿Dónde? No lo hacía aquí. Pues a lo mejor no lo ha hecho. No lo ha hecho ahí. Parece que no lo ha hecho, ¿no? Pensé que lo tenía ahí hecho. Bueno, aquí tenemos la derivada. Con eso ya me es suficiente. Si eso lo igualamos a cero, tenemos una ecuación y de ahí despejamos la X que nos va a dar, a la vista de la gráfica, va a ser un valor máximo. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Muy bien. Y ahora preguntémonos la siguiente… ¿Hasta ahí está bien? ¿Entendido? Y ahora nos preguntamos, ¿y cuál va a ser el movimiento? Lo borré justo. ¿Cuál es el movimiento de la carga? Ya estamos viendo que ahí va a haber oscilaciones. Siempre. Es decir, para cualquier amplitud, si yo alejo la carga negativa mucho del origen de coordenadas y suelto hacia donde va a ser acelerado, hacia el origen. Pasa el origen, la aceleración otra vez. Es decir, que va a oscilación. Únicamente cuando nos encontremos en puntos cercanos, cuando la amplitud sea lo suficientemente pequeña, las oscilaciones van a ser, como siempre que tengamos posiciones de equilibrio estables, van a ser oscilaciones armónicas simples. ¿Qué significa eso visualmente? Que la fuerza sea proporcional a la distancia. Es decir, que tengamos la ley de Hooke. Ley de Hooke, oscilaciones armónicas simples. Visualmente, ¿eso qué es? Que la fuerza fuese una recta dependiente negativa. La ley de Hooke igual a menos K, siendo en ese caso la constante de fuerza del muelle, por X. Menos K. Esa sería la pendiente. Bueno, nosotros podemos evaluar cuál es precisamente, o intentar aproximar otra vez esta función, ¿a qué? Al término lineal, a una recta, que pasa por el origen. Y eso es lo que hacemos precisamente aquí. Esa es la pendiente evaluada en el origen, menos 2. Si yo dibujo una recta con esa pendiente, ¿qué pasa por el origen de coordenadas? Y lo dibujo sobre la fuerza sin aproximar, ahí lo tenéis. La fuerza exacta está punteada. Y la fuerza aproximada, lineal, lo tenéis en esa recta de color rojizo. ¿De acuerdo? Es una buena aproximación, si no nos alejamos mucho del origen de coordenadas, no nos alejamos mucho de la posición de equilibrio estable. Muy bien. Naturalmente, para estudiar el movimiento, que es lo que estoy ya intentando hacer, no puedo nada más que aplicar la segunda ley de Newton. Fuerza neta igual a la masa por la aceleración. Estamos en una dimensión, en un problema en una dimensión. Es decir, que tendremos esa fuerza, F, igual a la masa por la aceleración. Es decir, que es la aceleración que va a ser la derivada segunda de la posición con respecto al timo. Es decir, que la aceleración va a ser simplemente F dividido por M. Si yo, F, que depende de la posición X, como acabáis de ver, lo estoy aproximando a menos K por X, y este era, como habéis visto, el valor 2, para la fuerza normalizada, lo que tendré aquí será aproximadamente X dos puntos igual a menos K dividido por M por X. Si, en vez de poner aproximadamente, pongo ya directamente el igual, lo que tenemos es un simple entorno a X igual a 0. Y cuál es la frecuencia del periodo angular de oscilación. Esto normalmente siempre, con vosotros, me gusta ponerlo todos los términos a un lado, que tienen X, y este término, naturalmente, lo que nos da cuenta es de la frecuencia angular al cuadrado. ¿De acuerdo? Es decir, que omega será la raíz cuadrada de K dividido por M. Os recuerdo, aquí K, como lo he evaluado, es el módulo. La derivada de F, con respecto a X, evaluado en la posición de equilibrio, que es X igual a 0. ¿De acuerdo? Muy bien. O sea, que esto es esto. Lo digo por si se me da eso y pongo otro problema. Siempre que tengamos situaciones con posiciones de equilibrio estables, siempre tendremos oscilaciones y siempre os podré preguntar cuál es la frecuencia para pequeñas oscilaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Simplemente ver, linearizar la fuerza, evaluarla como es en la posición de equilibrio y ya tenéis la constante de fuerza. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y el periodo? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un segundo, y ahora hacemos una pausa. Este sería mi, en este caso particular, ya poniendo cuál es F. Ahí tenemos nuestro periodo de oscilación. 2pi, la raíz cuadrada de A, A era la distancia al origen de cada una de las cargas, A al cubo, por M, la masa de la carga negativa, la masa de la carga negativa, dividido por dos veces la constante de Coulomb, por la carga elevada al cuadrado. Muy bien. Y si nosotros hacemos el movimiento. Con lo que tenemos. Es como si fuesen dos cuerdas elásticas. Realmente es que visualmente es lo mismo. El campo eléctrico está actuando de tal manera como si tuviésemos una masa atada a dos cuerdas elásticas, que están en los extremos fijos, en esas posiciones sobre el eje Y. La frecuencia es una muy buena aproximación, lo veis. La física está llena y la técnica, todo de aproximaciones. O sea, que es el arte de aproximar bien, por así decirlo. Ese movimiento es realmente muy parecido al real, siempre y cuando no haga yo el bestia y coja y me aleje mucho de la posición. En ese caso, sí estaré representando una oscilación armónica que no tiene nada que ver con la oscilación real. No nos queda más remedio que entonces integrar. Hombre, no está mal. Podemos volver para hacer el N de Sol. A ver qué tal, evaluar cuál sería la diferencia en el periodo de uno y otro. ¿Alguna duda sobre...? Pues lo dejamos aquí. Vamos a descansar, Sony 3.